TESOR HISTORIAS Y MÁS Melquiades, el último boliviano en sufrir la pena de muerte. Hoy te presentaré a uno de los odores que vivieron y no lo conocías, al final del video cuéntame si tu estarías de acuerdo con la determinación de esa época. Melquiades Zuxo, acusado de violación, tortura y asesinato de una niña de 4 años, conmocionó a la población de Bolivia en 1972. El caso abrió entonces el debate sobre la pena de muerte, mismo que derivó finalmente en el fusilamiento del asesino de María Cristina, nombre de la niña. Su último deseo, un trago, es el último deseo de Melquiades Zuxo antes de morir. Son las 5 y 10 de la mañana del jueves 30 de agosto de 1973. La ciudad de La Paz dormía aún mientras el hombre de 24 años sorbe un gran vaso de Singani, a unos metros de su celda. En el sector, la muralla del penal de San Pedro, se preparan los hombres, que dentro de unos minutos acabarán con su vida. Un pelotón de fusilamiento, conformado por 10 gendarmes. Melquiades, trabajaba como recolector de arena en Choqueaguillo, residente del alto Miraflores. Zuxo, vivía junto a sus dos hijos, por una perversión del destino. Su hija menor, fue presa también de sus deseos perversos de su padre y de su hermano mayor. Según investigaciones policiales, en 1972, con una fecha exacta perdida, Zuxo y su hijo secuestraron a María Cristina, niña de 4 años. Padre e hijo, ultrajaron por varios días a su víctima, hasta que ésta murió el martes 8 de octubre. Su cuerpo fue encontrado abandonado un día después. El forense informó a las autoridades judiciales, que María murió por un shock traumático crónico múltiple, a raíz de las innumerables y penosos castigos y perversiones que ésta sufrió. En sus últimos días se determinó que recibía alimentación muy escasa, y al mismo tiempo era castigada con crueldad y sadismo. Así, lo evidenciaron las marcas de objetos contundentes, hebillas de correa y mordeduras en todo su cuerpo de la víctima. Hugo Banzer, presidente de Bolivia en ese entonces, cargó de tinta en las páginas de la prensa, pero el destino de Zuxo estaba sellado. Nada podía aplacar los deseos de venganza y la indignación generalizada que provocaba el recordar su crimen. Su cuerpo fue exhibido hasta el mediodía a la población para demostrar el castigo que fue otorgado a tal monstruo en la historia de Bolivia. Y si te preguntas por su hijo, fue condenado a 20 años de prisión. La ley le perdonó la vida por ser aún menor de edad. ¿Qué opinas de este caso que tal vez no lo conocías? Uno de los odores del pasado que hizo temblar a todo un país por la crueldad y la perversión de este sujeto. No olvides comentar y compartir este video. Melquiades, el último boliviano en sufrir la pena de muerte. Teкахo de la직uda